hola amigas como están bienvenidas al vídeo de la lista de material de aburrimiento que se las voy a pasar ahorita y les encargo que vean el vídeo completo compartan y dejen un comentario y un like si les gustó aquí está aburrimiento como me quedó me falta hacerle su celular y nada más es lo que falta hacerle su celular así con las piernas un poco incliné este dobladas mide 24 centímetros me imagino que ya se las desdoblo y mide un poquito más miren amigas así como fue como quedó los calcetines este gris es más oscuro pero no tenía vamos a hacer estas manitas y los ojos se los hice como le echo a otras muñecas pegados la boca la tiene así como para abajo de la foto donde yo la saqué entonces este les paso la lista de material que van a utilizar para quien guste hacerla vamos a necesitar un alambre de déjenme decirles de cuánto de 29 centímetros forrado porque lo lleva desde aquí de los pies hasta la cabeza el alambre forrado a las manitas no les puse nada más relleno aquí todo esto no tiene nada porque la estadía así para abajo pero si gustan ustedes le pueden poner limpia pipas o alambre para que puedan este doblarlas entonces el alambre vamos a empezar con los piecitos los tejidos con este hilo de la marca dalia de un milímetro de grosor que viene como gris los calcetines los calcetines y más oscuro porque les digo que se ve casi igual pero si tienen uno más oscuro mejor es este aquí está el color y es les digo un poquitito más oscuro no tanto pero si se alcanza a distinguir la ropita el pants se trae lo hice con azul marino de la marca eulali que también es de un milímetro de grosor el color de piel le puse este color lila el color de piel le puse este color lila de eulali un milímetro de grosor y las rayitas del pants que es esta aquí en los brazos y en la cintura y acá abajo lo hice con este azul rey de la marca eulali déjenme decirles de los ojos negro si no le ponen de seguridad amigas y alrededor blanco y luego la rayita morada que se la puse y una muy chiquita de color y aquí se le ve como que no le desvanecí bueno el ratito ya lo arreglo este los ojitos primero se los marqué porque estaban muy chiquitos con este plumón y sobre ya marcados fue que los bueno después decidí borde o pegué o como quieran entenderme negro blanco y morado tantito tantita pintura blanca y la diamantina morada si la tienen y quieren ponerle a su pelito si no no se preocupen y de los gises ocupa el morado y tantito rosa en las chapitas de los gises que se le llaman pastel profesional y así fue como quedó amigas hoy la terminé y espero que les guste ya nada más nos falta temor y furia para acabar con los personajes de emoción que les prometí hacerlos todos y ya nada más nos faltan dos pensé que nunca iba a acabar pero ya es menos lo que falta ok amigas bueno pues espero que se supone que va así de lado y con las manos abajo su celular que me hace falta y aquí está y aquí está aburrimiento ok amigas pues espero que les haya gustado que se animen a hacer hacerlo y le vamos a hacer aquí este cuello un poquito más largo unas dos vueltas o tres más largo para poderlo doblar mejor y sería todo pues este nos estamos viendo amigas a ver cuándo empezamos ya es miércoles a ver si el viernes ya les subo un vídeo y les mando muchos saludos bendiciones que estén muy bien cuídense mucho bye bye y